Después de casi 5 meses, el reality deportivo Hexatlón México está por llegar a la final. El día de hoy se llevó a cabo la semifinal femenil entre Ana Lago por parte del equipo de famosos, y Maki González por el equipo de contendientes. En días pasados la producción a través del presentador Antonio Rosique anunció que serían dos los que obtengan el derecho de pasar a la final. Sin embargo, tras la reciente salida del hijo de Octagon, los equipos se definieron por famosos. Ana Lago y Daniel Corral.com y por contendientes, Ernesto Cázares y Maki González. El día de hoy la producción del programa informó que un hombre y una mujer llegarían a la final, por lo que se tendrían que disputar el pase en semifinales. La primera parte de la semifinal fue entre las competidoras del equipo azul y rojo a quienes se les dio la oportunidad de escoger el tiro con el que se sintieran más seguras para competir por un lugar en la final. Ana Lago eligió la torre de 12 piezas que debía ser derribada con pequeñas bolsas de arena, mientras Maki González optó por el tiro de fútbol, en el que tenían que hacer caer tres tablas marcadas con una X. Antonio Rosicke informó que la mujer que ganara dos de tres circuitos, cada uno de cinco puntos, pasaría directo a la final, en caso de empate, el desenlace sería con un tercer circuito. El primer circuito fue con el tiro de puntería elegido por Ana Lago, en este Maki González sufrió un duro golpe en la cabeza que hizo pausar la competencia por unos minutos, sin embargo, la atleta del equipo azul continuó en el juego y se coronó como ganadora en el primer circuito con un marcador de 5-3. El segundo circuito con el tiro que seleccionó la participante de contendientes fue decisivo para el pase a la final, en este Maki González alcanzó un marcador de 5-0 dejando a Ana Lago fuera de la competencia. De esta forma, la representante femenina del equipo de contendientes se convirtió en la primer finalista de Hexatlón México. El día de mañana se llevará a cabo la semifinal varonil en la que disputarán el pase a la final Ernesto Cázares y Daniel Corral, el que resulte ganador se encontrará en la final con Maki González. Maki González